Unidad, lucha, batalla y victoria. Transciere virtud al presurbre que es pueblo glorioso y en rompe cadenas tiene esclavitud. El presurbre unido con pasión retoma el sueño del libertador. Y no hay calma, alza su vista, va construyendo la patria socialista. Somos millones, una sola, busca un pueblo libre en revolución. Somos presente, en gran mañana, vamos forjando la patria soberana. Triunfo es unión, socialismo la liberación, solidario es el tiempo de vida, amor la semilla de un mundo mejor. Es la verdad, una antorcha que enciende la paz. Al presurbre lo encarga el destino de alumbrar caminos por la dignidad. El presurbre unido con pasión retoma el sueño del libertador. Y no hay calma, alza su vista, va construyendo la patria socialista. Con tres raíces como inspiración, florece el árbol de emancipación. Es Hugo Chávez, el que nos guía, junto a Zamora, Rodríguez y Bolívar. Unir América en una nación, inmenso reto del libertador. Alerta al mundo, que ya camina, que hace justicia la espada de Bolívar. Somos millones, una sola, busca un pueblo libre en revolución. Somos presente, en gran mañana, vamos volcando la patria soberana.